Empaques de poroplas y vasos descartables, así como plástico, es la principal basura que predomina en las calles y lugares no autorizados y cauces de la capital. Esto se debe a varios factores y uno de ellos es la demanda de comidas rápidas que ha aumentado y que los consumidores no depositan la basura en su lugar, a pesar que la comuna realiza sus jornadas de limpieza, manifesto especialista en temas de reciclaje. Bueno, la demanda de la comida rápida ha sido la que ha aumentado más la basura, pero yo no diría que la problemática es en los empaques. El problema somos nosotros, porque si nosotros depositáramos estos empaques en su lugar y le diéramos un destino final, no hubiera problema con este tipo de basura que la encontraramos en cualquier parte. El problema es que nosotros no depositamos la basura correctamente y le estamos dando un doble trabajo o triple trabajo, iría yo a la alcaldía, porque la alcaldía siempre está manteniendo limpios los cauces en las calles donde les corresponde limpiar, porque no va a entrar a ingresar hasta tu casa a limpiarla. Pero nosotros venimos, la tiramos, la dejamos tirar y la alcaldía que hace invertir más dinero en limpieza, en la cual ese dinero, yo siempre he dicho que debería ser más bien invertido en educación ambiental en la población, porque no debería estarse limpiando a cada rato, porque si tuviéramos nosotros esa educación, yo creo que depositaríamos la basura en su lugar. Y la verdad es que, como siempre sigo insistiendo, aquí mientras no haya multa general a los que tiramos basura, pues siempre vamos a seguir en lo mismo. Aquí ya no podemos estar, como dicen, como los niñitos, no tire la basura, el suave, aquí ya hay que actuar. El problema que tenemos aquí los nicaragüenses es que no nos gusta que se cumplan las leyes. Las leyes están, pero cuando se llegan a cumplir, a todos les molesta y todos lo ven, ya lo politizan. Marín también sugirió la importancia que las empresas privadas deberían crear proyectos o planes ambientales que contribuyan a la problemática. Proyectos ambientales tienen que hacerse y ejercerse en las empresas privadas y no solamente en las empresas, también en las casas, como te digo, porque la educación ambiental comienza en los hogares. Si nosotros, los padres de familia, venimos y practicamos esto con nuestros hijos y nuestros hijos van a la empresa a trabajar, ellos lo van a poner en práctica también en su trabajo. Pero si estas personas practican el medio ambiente en su trabajo y la empresa no les brinda condiciones, ni los capacita, ni les da seguimiento, pues ahí va a morir porque lógicamente de nada sirve que alguien quiera cuidar el planeta si el mero dueño no le interesa. Se estima que Managua a diario produce unas 2.000 toneladas de basura. Noticias 12, Darlen Tellez.